Y todos sean bienvenidos a un nuevo video, espero que se den mas que perfectamente bien gente de Youtube Y en esta ocasión les traigo un nuevo video acerca de noticias de los desarrollos de los juegos de Reika Para los que no sepan quien es Reika, que diablos hacen? Pues bueno, Reika es el creador de Teacher Feeling y para los que no sepan esta trabajando en varios proyectos Y pues bueno, ha soltado mas informacion de lo que esta haciendo Eh, toda esta informacion la saco en su Pipsip Que es un lugar donde a veces publica nuevas cosas que no pone ni siquiera en su Tumblr Y mucho menos en su Twitter Asi que pues bueno, les voy a dejar su Pipsip aqui abajito para que vayan ahi a seguirlo Y vayan a ver todo lo que publica, pues de vez en cuando, no? Eh, pero bueno, es que somos chavos Antes de comenzar quiero agradecerle a mi querido amigo y hermano Nick Horn Quien es el traductor de Teacher Feeling Quien es el que me ayudó a traducir unas imágenes que posteo este Reika Para pues saber acerca de lo que esta haciendo con su desarrollo de sus juegos Asi que pues ya no, muchisimas gracias Nick Horn Y despues de haber dicho esto, comenzamos Y bueno, antes de empezar el video quiero aclarar algo Las imágenes originales estan escritas por Reika A lo cual se puede entender las traducciones Como si estuvieran hablando en primera persona Pero obviamente no lo voy a estar leyendo yo como en primera persona Sino yo voy a estar explicando por mi propia cuenta Por lo que yo entiendo, lo que esta diciendo Reika Eh, de lo que esta hablando acerca de las imágenes Y por supuesto de sus proyectos Asi que pues si ustedes quieren leer lo que dice exactamente Reika Pueden ponerle pausa en cada uno de los imágenes Para asi poder entender lo que el o ella esta explicando Pues vaya, eh, 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 en su propio contexto En esta imagen Reika nos menciona que reinicia el proyecto de Lonely Online O Love at Fear Psych Bueno, como se lo conozcan La mayoria de nosotros lo conocemos como Love at Fear Psych Ya que hizo un cambio de motor grafico Asi como lo hizo con Teach and Feeling Cuando paso a la version 1.9 a la 2.0 Y lo que mas me emociona Fue que el mismo menciona Que puso este juego como su prioridad numero uno Junto con Border Free Afection Y aqui queda la gran cuestion En que lugar puso ahora Teach and Feeling Que no lo sabemos Aunque pues el tambien comenta De que se le hace un poco dificil ciertas cuestiones Tales como es escribir los textos del juego Osea la historia del juego Pero cual ha sido su proceso dentro del juego hasta ahora Pues como ahí nos menciona El código del sistema principal A lo cual se refiere a la programación dentro del nuevo motor grafico El trabajo de nuevas apariencias Asi como podemos ver como hay dos nuevos personajes Que la verdad se ven, ah, un poco creepys El trabajo de nuevos vestuarios Y como igual podemos notar en la imagen Tanto Sadokawa como la tía Mayumi y Akemi Tienen nuevos vestuarios Y por ultimo creacion de nueva musica Que espero que sea Un poquito mejor que Que la de Teach and Feeling Y por supuesto que la de Love of First Eye Que fue la primera vez que jugamos Porque es un poco repetitiva y un poco molesta Pero bueno nos acostumbramos Nos acostumbramos Espero que esta nueva musica sea muchisimo mejor Pero de verdad Espero que no tarde demasiado En sacar este juego Porque para los que no sepan Y no han visto Mi serie de Love of First Eye Es que yo siempre digo Quiero jugar una segunda parte O por lo menos el remaster Con nuevas cosas que el dijo que iba a meter Y espero que no tarde demasiado Asi que pues bueno Simplemente hay que esperar Ahora nos toca saber Del progreso de Border 3 Affection Donde Reika dice Que el avance tanto de imágenes Como de texto de la historia Ya es algo avanzado Y que cuando tenga un poco más de contenido Probablemente saque Algún tipo de beta a la luz Y si Ya lo confirmó Será un erogue El proceso que tiene Ya es avanzado Ya que trabaja diario En este juego Teniendo interfaces La música Las escenas hentai Y a la vez La revisión de los diálogos De ageja De agea Bueno Nunca supe como puñanta Se pronunciaba su nombre Pero bueno Es que somos chavos Pero también esto Me emociona bastante Ya que Vaya No simplemente Nos estamos enfocando Que saque juegos O actualizaciones De Teach and Feelings O actualizaciones De Love and Fierce Eye Sino ya queremos Algo fresquecito Y por supuesto Esto Esto Es más que fresquecito Border 3 Affection Lo esperamos Con muchas Muchas ansias En esta imagen Podemos ver Lo que es Una chica La cual no sabemos Su nombre Ni a que juego Pertenece Solo nos menciona Que quiere hacer un juego Con este personaje Pero como le dio prioridad A sus demás juegos Pues este personaje Sigue en la espera Para ser usado En algún próximo juego Y si señores Reika Es el único japonés Que nunca termina algo Porque ya empezó Un nuevo proyecto Que al final Tampoco termina Ese nuevo proyecto Pero ¿Qué sabemos De este personaje Y su juego? Pues bueno Que Reika Tiene ya los eventos Del juego La planificación De escenas Para ver Cual es el rumbo Que va a tomar El juego Y así poder comenzar Las imágenes Del personaje Y empezar A programar El juego Espero que este Si lo termine pronto Y tener más contenido De nuestra diosa Reika Te amamos Reika Aunque seas un poquito Loco Pero te amamos Bastante Ya anteriormente En un video de noticias Les había enseñado Este juego Que ahora Si sabemos Su nombre Para City Journey Donde Reika Menciona Que será Un juego De rol Para todas Las edades O sea Que no habrá Gentai Eso es Un poco Sab El cual Tratará De cuatro Chicas Que viajan A lugares Desconocidos El progreso Del juego Es muy bajo Y como menciona Reika No lo tiene En su prioridad Y trabajará En él Cuando tenga Más tiempo O tenga Simplemente Ganas De hacer Algo Con él Y está Demasiado Demasiado Lejos De concluir Este juego ¿Cuál es El progreso De este juego Actualmente? Pues menciona Reika Que ya tiene Los cuatro personajes Principales Dibujados Sus ataques Y sus eventos El diseño Del mundo Del juego Parte del código Del juego Y algunas canciones Por último Menciona Que el mapa Del juego Aún lo tiene En su mente O sea Que no lo ha llevado Eh Vaya No ha llevado Nada de programación Acerca de esto Y no cuenta Eh Y nos cuenta De que trata El juego El cual Estará En tiempos Modernos Y será De fantasía Con espadas Y magias Basadas En este mundo Ficticio Tiene ya planeado Algunos otros personajes Y como aparecerán Dentro del juego Y la posibilidad De agregarlo A nuestro equipo Vaya Este juego La verdad Suena muy interesante Pero un poco complicado De verlo pronto A la luz Pero Esperemos con ansia Este nuevo juego Planeado por Reika Y pues llegamos Al punto Que a mucho Les interesa Teaching Feeling Pues bueno Simplemente En esta imagen Nos empieza a hablar De este Reika Acerca de sus versiones Que están en desarrollo A partir de la 2.3 beta Para los que no sepan Todas las versiones Que está sacando Son simple betas Y no No es el juego Concluido Pero bueno Que traerá En las siguientes versiones Pues bueno El nos da Una pequeña premisa De lo que viene Adelante Que será Pues Cambios visuales Tanto de De menús Para nosotros Tanto de escenas Hentai Configuración de las escenas Hentai Posiciones Hentai Vaya Muchas cosillas Que estamos viendo En este momento En la pantalla Son demasiadas Y realmente Me da mucha paja Leerlas Así que pues Le voy a poner pausa Y leer pues Ahí Con Con más detalle Lo que nos dice Reika De que va a agregar En las siguientes versiones Bueno Se puede decir Que posteriores A la 2.3 beta Y pues bueno Al final Reika nos dice De que tiene Muchos proyectos En mente Pero pues vaya Tiene tanto trabajo Que no puede Ni concluir uno Ni empezar otro Pero si empieza otro Lo deja ya abandonado Hasta que concluya otro Bueno Al final Nunca concluye nada Ni siquiera ha concluido Teaching Feeling Así que pues bueno Es un poco difícil De De que podemos ver En un futuro De lo que nos va a traer Este Reika Como podemos ver En esta última imagen Nos están mostrando Imágenes de 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 A 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 Aurelia Bueno No Realmente No sé No quiero Inventar De De Que Diablos Está Planeando Este Reika Pero bueno Esperemos Que ya Termine Sus proyectos Para así Poder Comenzar Con otros Nuevos Proyectos Para que Nosotros Lo tengamos Ya saben A nuestro Disfrute A nuestro Goce Y poder Jalarnos El Gans Que Que diga Entretenernos Jugando Así que pues Vero Esto es Todo Por las Noticias De Teaching Feeling Y De Todos Los Demás Proyectos De Reika Pero bueno Antes de Terminar Con el Video Quiero Hablarles Algo Rapidito Ya que pues Bueno En muchos Lugares Tanto en Amino Como en Canales De Youtube Se han estado Esparciendo Noticias Falsas Acerca De Los Progresos Acerca De Noticias De Teaching Feeling Acerca De Noticias De De Proyectos De Reika Que Pues Bueno No Quisiera Utilizar Este Video Para Poder Desmentir Esto Pero Bueno Esto Es Parte De Que Estoy Coordinado Con Este Nekor Quien es El Traductor De Teaching Feeling Para Poder Desmentir Varias Cosas Así Que Bueno Vamos Rapidito Primero Que Nada Estas Imágenes Que Estamos Viendo No Es De Ningún Juego Nuevo De Reika Es Simplemente Se puede Decir Que Simuladores Donde Nosotros Podemos Probar Varias Cosillas Donde Podemos Probar Ropa Donde Podemos Probar Escenas Hentai No Es Ningún Juego No Es Ningún Este Vaya Ningún Juego Que Veamos Pronto De 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 Reika Pero Eso Si Para Todo El Público Esos Pseudo Juegos Se Pueden Decir Que No Son Juegos Son Simuladores En Necor Ni Yo Al Público Ya Que El Está Haciendo La Traducción De Estas Pequeñas Escenas Se Pueden Decir Y El Port Para Android Si Se Van A Poder Probar Estos Pequeños Simuladores En Android Pero Nuevamente Les Repito No Son Ningunos Juegos Y Por Último Estas Imágenes Que Estamos Viendo Que Es Aurelia Dentro De La Cafetería O Esta Nefi Dentro De La Tienda De Aurelia Todas Estas Imágenes Fueron Publicadas Hace Dos Años No Son Actuales Y No Serán Nada Incluidas En Los Juegos De Teach And Feeling Porque Si No Recuerdan Hace Como Medio Año Atrás Había Hecho Un Video En Mi Otro Canal Donde Decía De Que No Quería Traer Escenas Gentai Ni Con Aurelia Ni Con Nefi Así Que Pues Descartamos Todo Eso Hasta Que De Un Nuevo Aviso Que A lo mejor Si Diga Hey Si Voy A Meter Escenas Gentai Pues Ya Las Meterás Si No Pues Por el Momento No Tenemos Nada Concreto De Así Que Después De Decir Todo Esto Vamos A Terminar Con El Video Así Que Bueno Gente De Youtube Muchísimas Gracias Por Ver Este Video De Las Noticias De Teaching Feeling Y De Todo Este Desmadre Así Que Bueno Sin Nada más Que Decir Yo me despido Se Con Y Nos vemos Hasta Un Nuevo Próximo Video Ya Saben Arriba El Fucky Hentai Y No Caigan En Noticias Falsas Nos vemos Hasta la Próxima Chao Chao